hola soy gamer oculto y después de mucho intentar al fin pude instalar call of duty mobile que salió hace bastante poco para lo que es sudamérica así que vamos a tratar de jugar un poco no y y y y y y y y Costó un mundo descargar el juego chicos, así que si ustedes van a jugarlo, con paciencia señores, con paciencia, todo se logra. Ya, por lo menos el disparo es automático de estos chicos, así que solamente tienen que moverse. A ver que podemos ver acá, configuración. Ok, ah, pues me da a elegir. Ah, bien, como soy, voy a colocarlo en avanzado, vamos a colocarlo en modo difícil al tiro. No, 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 no. Racha de puntos, ya. Jajaja, que tonteras. Bien, vamos, por lo menos el tutorial es bastante sencillo. En serio, estuve unos 40 o una hora tratando de bajar la información. Me salía cada rato que no estaba conectado. Ah, aquí vienen los micropagos. Jajaja. Tengo la M4. Vamos a ver un momento, a ver. Ah, ya, bien. Bueno, y aquí en la parte donde nos vamos al diablo que es el multijugador, porque aquí van a ver al peor jugador de Call of Duty en acción. van a ver al más manco de todos los mancos. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ah, me cagaron de nuevo! Bien Bien Me cagaron de nuevo ¡Yes! ¡Chiche tu madre! ¡Ganamos! No soy tan malco como creí que era Quiero ver si es que puedo colocar esto más Más luminoso porque en realidad no estoy viendo casi nada La verdad pensé que me iba a ir peor Y soy el MVP Soy el MVP ¡Por Dios! Vamos con la recompensa a confirmar Esto va a estar bien entretenido Tenemos la gran fragmentación ¡Ah ya! Mientras subo nivel Más armas voy a tener ¡Ah! ¡A ver! Vamos a equipar la granada ahí ¡Ah! 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 Y eso me van a dar mañana ¡Ya! ¡Perfecto! Vamos a ver! Vamos a ver si queden una más Vamos a ver si queden una más a ver, a ver, a ver no creo que vaya a ser un amplio muy largo porque no tengo tanta batería como pensé que tenía para hacer esto ah, ah, ah ah, 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 ah no voy a ser un tan manco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿De dónde salió? ¡Oh! ¡Me salió una puntuación por venganza! ¡Oh! 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 ¡Bien, otra victoria! ¡Vamos a ver las mejores jugadas! ¡Oh! 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 ¡Fallé todos los tiros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Ni siquiera me pude! ¡Headshot! ¡Diz un headshot! ¡Hajajajaja! ¡Mi bataron! ¡Hajajajaja! 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 ¡Cover me! ¡Hajajajaja! ¡Cover me! ¡Reload it! ¡Ahhh! ¡Me engoló sin él! ¡No pude! ¡No pude! ¡Jajajaja! ¡Cover me! ¡No pude! ¡Motro siete! ¡Po pedazo! ¡Motro siete! ¡Po pedazo! Bien. Ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Oh, me derrotaron. Ya. No había fijado que podía moverme mientras disparaba. Bueno, no importa. Bueno, chicos, esta es la primera parte de Call of Duty Mobile. Está entretenido el tema. No es para verse profesional ni nada, pero está bien entretenido. Espero que les haya gustado. Cuesta un mundo descargar esta cuestión. Así que vamos a disfrutarlo un poco más. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Soy Fui Gamer Oculto. Noticias, gameplays y opinión. Game on.